La calvicie o alopecia es la ausencia o la caída del cabello y se presenta tanto en hombres como en mujeres. Cuando la caída del pelo supera los 150 cabellos por día, se puede hablar de alopecia, porque en condiciones normales se pierden entre 100 y 150 cabellos diariamente, lo cual no se nota porque crece el cabello nuevo al mismo tiempo. Los principales tipos de alopecia son alopecia androgénica. Esta es la más común, se origina por causas genéticas y hormonales, evoluciona de forma lenta y gradual, puede empezar desde la adolescencia hasta edades más avanzadas y afecta principalmente a los varones, en quienes la pérdida de cabello ocurre sobre todo en las regiones frontal y parietal. Inicialmente se presenta retraso progresivo de la línea de implantación anterior del pelo, conocida popularmente como entradas, y después afecta la región de la coronilla. En las mujeres la pérdida de pelo en la alopecia androgénica es difusa. Esto significa que abarca todo el cuero cabelludo, no solo una determinada región, y habitualmente no se producen zonas de calvicie total ni se forman entradas. Lo que sí suele observarse es un ensanchamiento de la raya del cabello y en ocasiones puede haber un retroceso de la línea capilar, lo que se conoce como alopecia fibrosa frontal, que da la apariencia de una frente más amplia. Además, el grosor del cabello va disminuyendo y se va haciendo cada vez más fino. Alopecia areata Esta se puede desencadenar por situaciones de estrés y en ocasiones puede haber un trasfondo autoinmunitario. Se caracteriza por la caída repentina de cabello con frecuencia en mechones poco voluminosos. Las áreas afectadas se ven como pequeñas zonas de calvicie redondeadas. En este padecimiento los folículos pilosos no se destruyen, por lo que el cabello vuelve a crecer espontáneamente después de varios meses, pero puede haber recaídas. Alopecia por enfermedades Hay ciertos trastornos que propician la caída del cabello, entre los que se incluyen hipertiroidismo o hipotiroidismo, anemia, infecciones y estrés, entre otros. En ocasiones también hay caída de pelo en las mujeres durante el embarazo y después del parto. Alopecia por medicamentos En algunos casos las medicinas utilizadas para tratar problemas de salud pueden provocar la caída del cabello como efecto secundario. Entre ellas se encuentran algunas que se usan en artritis, cáncer, depresión, problemas cardíacos, gota e hipertensión arterial, además de los efectos colaterales de algunos tratamientos como quimio o radioterapia. Alopecia por exceso de cosméticos, tales como tintes para el cabello y deficiencia de nutrientes, vitaminas y minerales. El tratamiento de la alopecia incluye remedios caseros, medidas generales y fármacos específicos. Para combatir la caída del cabello y favorecer su crecimiento, es importante estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo y en consecuencia la actividad de los folículos pilosos. Se pueden preparar remedios caseros con ingredientes naturales. Los tres mejores de ellos son Loción de salvia y romero, su alto contenido en aceites esenciales, vitaminas y minerales hacen de esta fórmula un excelente recurso para combatir la caída del cabello. Los ingredientes para prepararla son Dos cucharadas de salvia seca Una cucharada de romero seco Y 250 mililitros de agua Se pone a hervir el agua, luego se agregan los ingredientes y la mezcla se deja hervir a fuego lento durante 3 minutos. A continuación se apaga el fuego, se tapa el recipiente, se deja enfriar la preparación y listo. Se aplica sobre el cuero cabelludo seco dando masajes suaves y se deja sin enjuagar. Se recomienda utilizar este remedio una vez por semana. Loción de cebolla La cebolla es rica en minerales, oligoelementos, vitaminas y antioxidantes. Además, contiene quercetina y azufre. La quercetina es un flavonoide que estimula la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. Mientras que el azufre mejora la producción de los tejidos de colágeno, esenciales para el crecimiento del cabello. Para preparar esta loción hay que pelar y cortar una cebolla blanca o morada en pedazos medianos, licuarla hasta que se convierta en puré, separar el jugo de los restos sólidos y listo. Aplicar el jugo resultante sobre el cuero cabelludo mediante masajes suaves durante unos minutos. Luego, dejar el pelo humedecido con el jugo durante 15 a 30 minutos y después lavarlo con un champú natural. Se aconseja realizar este procedimiento una o dos veces por semana. Y por último, loción de vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un ingrediente con propiedades nutritivas y estimulantes debido a su alto contenido en minerales, ácidos grasos y vitaminas A y B. Para preparar este remedio, se diluye medio vaso de vinagre de manzana en medio vaso de agua tibia. Tras humedecer con agua el cuero cabelludo, se aplica la loción dando masajes suaves. A continuación, se deja actuar durante 15 minutos y luego se enjuaga con agua abundante, templada o fría. Se recomienda realizar este tratamiento una a dos veces por semana. Además de los remedios ya descritos, se requiere atender los factores desencadenantes de la caída del cabello para lograr una recuperación más rápida. En el caso de la alopecia androgénica, se recomienda llevar una alimentación saludable, no exponerse en exceso al sol y eliminar el tabaquismo con objeto de reducir al mínimo la caída del cabello. Pues recuérdese que esta clase de alopecia es de origen genético y hormonal. En la alopecia areata hay que disminuir el estrés y alimentarse bien para ayudar al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Como ya se dijo, en este padecimiento los folículos pilosos no se destruyen, por lo que el cabello vuelve a crecer espontáneamente en un tiempo promedio de un año. En el caso de alopecia por enfermedades, hay que visitar al médico para curarlas o controlarlas adecuadamente. Si se trata de alopecia por medicamentos, el médico podría elegir entre otras opciones para evitar la caída del cabello. Además, si el tratamiento es solo temporal, el problema se resolverá poco después de que este concluya. En la alopecia por exceso de cosméticos, hay que buscar los más naturales y menos agresivos. Además, se recomienda evitar el uso de secadores y otros aparatos eléctricos que por exceso de calor puedan dañar el cuero cabelludo y el cabello. También se aconseja lavar, secar y peinar el pelo con suavidad y evitar peinados y aditamentos que tiren del pelo con fuerza. Si la caída del cabello es por deficiencia de nutrientes, habrá que seguir una dieta saludable que incluya biotina, vitaminas A, C, D, IE, hierro y zinc. Si el paciente se halla en tratamiento con quimioterapia, se le recomienda consultar con el médico oncólogo sobre el uso de un gorro frío. Estos gorros reducen el riesgo de que se pierda el cabello durante la quimioterapia. Para las personas que prefieren los medicamentos alópatas en lugar de los remedios caseros naturales, en lo que respecta a la alopecia androgénica, existen dos productos que pueden revertir la pérdida del cabello o al menos retardarla. El minoxidil, que se aplica sobre la piel y la finasterida, que actúa bloqueando la producción de andrógenos y se administra por vía oral en forma de comprimidos. El minoxidil es un fármaco de venta libre y viene en forma de líquido, espuma y champú. El producto se aplica en el cuero cabelludo una vez al día para las mujeres y dos veces al día para los hombres. Mucha gente prefiere la espuma, que se aplica cuando el cabello está mojado. Se necesitan al menos seis meses de tratamiento para prevenir más caída del cabello y para que vuelva a crecer. La clave es la constancia en su uso. Por su parte, la finasterida es una tableta que se toma diariamente. Muchos hombres que toman este medicamento refieren una disminución de la caída del cabello y es posible que algunos presenten crecimiento de cabellos nuevos. Sin embargo, puede llevar unos meses a ver si está funcionando, pero es posible que no funcione con la misma eficacia en hombres mayores de 60 años. Además, entre los posibles efectos secundarios de la finasterida se incluye la disminución del deseo y del funcionamiento sexual, así como aumento del riesgo de presentar cáncer de próstata, por lo que su uso debe estar siendo vigilado de cerca por el médico tratante. No se ha demostrado aún su eficacia por vía tópica y está contraindicada en las mujeres. Finalmente, si las medidas anteriores no han tenido los resultados esperados y aún se busca una solución para la alopecia androgénica y en general para la pérdida de cabello en la zona superior de la cabeza, queda la opción del trasplante capilar, del cual hay varias técnicas que habrán de elegir el paciente y su médico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!